También haré lo que dije que no haría ayer, dije cambiaré, aún sabiendo que no iba a poder, no lograré, encontrar a nadie como tu amor, quédate, hoy quédate, despertar, pero hoy perdí tu aquí, pude notar el tiempo que perdí, sin demostrar aquello que sentí, es un asco, no volver a verte. Oh, 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 oh estás lejos te suelo extrañar, fuiste tú quien me enseñaste a amar, me ha costado volver a confiar, y temo que lo volveré a arruinar, y sé bien que no puedo olvidarte, ya que mis manos vacías llenaste, y tú sabes que sé que no puedo dejarte, por eso amor quédate, es un asco no volver a verte, también haré lo que dije que no haría, y ayer dije cambiaré, aún sabiendo que no iba a poder, no lograré encontrar a nadie como tú amor quédate, hoy quédate